Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo número 3, gestionando actividades productivas. Mi nombre es Camilo Frías, soy profesor de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y voy a acompañarlos en este proceso de aprendizaje. La clase número 1 se denomina Identificando procesos en mi negocio. Este módulo, Gestionando actividades productivas, estará dividido en cuatro clases. La primera clase, denominada Identificando procesos en mi negocio. La segunda, Creando procesos para el negocio. La tercera, La gestión de procesos. Y la cuarta, Controlando procesos. El objetivo general del módulo Gestionando actividades productivas es conocer los aspectos más importantes que se necesitan para realizar el diseño de un proceso productivo en el marco de un nuevo emprendimiento. Identificando procesos en mi negocio. Esta clase está coordinada con el módulo pasado, el módulo primero denominado Creando ideas de negocio. En ella se pudo tomar una idea que va a ser la base de este plan de negocios y de toda la sesión de cursos, la secuencia de cursos que vamos a estar desarrollando. En el segundo módulo, Conociendo el mercado, pudimos validar esa idea. Se realizó una investigación de mercados en donde se determinó el interés de los clientes en dicha idea. También en el segundo módulo, se definieron estrategias de plaza, precio, producto y promoción. Ese marketing mix que ayudará a que el producto se venda mejor. El enfoque del módulo en el que estamos desarrollando, vamos a tratar algunos temas. Entre ellos, el origen de los procesos productivos, la composición de los procesos productivos, la clasificación de los procesos productivos, la gestión de los procesos y el control de los procesos productivos. Al finalizar este módulo, seremos capaces de diseñar un proceso productivo básico, utilizando criterios que aumentarán su eficiencia y eficacia, así como también de utilizar sencillos indicadores de calidad y costos que le permitirán controlarlo. Se me viene a la mente un proceso de fabricación de automóviles, donde hay personas, máquinas, computadoras, trabajando juntos para que un automóvil salga al final de ese proceso. Mantengamos en mente esa idea para poder entender lo que vamos a discutir a continuación. En esta clase hablaremos exactamente de cuatro cosas. Historia de los procesos productivos, la producción en serie, conceptos de procesos y características de los procesos. Los objetivos específicos de esta clase serán dos. El primero, identificar de dónde provienen y cuáles son las características principales de los procesos productivos en general. El segundo, definir cuáles son los tipos de procesos productivos más importantes y sus particularidades. Empecemos. Dentro de la historia de los procesos productivos, es importante mencionar que la administración de los procesos productivos se origina con el nacimiento de la revolución industrial a finales del siglo XVIII. La invención de la máquina a vapor cambia el mundo de los procesos para siempre. Antes de la revolución industrial, los artesanos eran los que realizaban las actividades individualmente. La producción era limitada. Con la revolución industrial, se pudo construir máquinas que puedan realizar productos estandarizados con características de similitud en partes y productos terminados. Si hoy salimos a la calle y buscamos un automóvil de determinada marca y determinado año, vamos a encontrar que tiene ciertas características. Si igualmente buscamos otro vehículo de la misma marca y del mismo año, vamos a encontrar que son casi idénticos. Esto de los productos estandarizados es consecuencia básicamente de esa revolución. La teoría de Taylor, uno de los padres de la administración, cita conceptos de la organización del trabajo y la división de las tareas dentro del proceso de producción. Más tarde, esto fue aplicado por Henry Ford, quien tomando esta idea, desarrolló una cadena de montaje con una capacidad mayor de producción. Ford fue capaz de aumentar la productividad de sus trabajadores y de convertir a su fábrica en una de las más exitosas. Hablando de los tres principios básicos para el éxito de los procesos productivos, según Henry Ford, vamos a mencionar tres. Primero, el principio de intensificación. Segundo, el principio de la economicidad. Y tercero, el principio de la productividad. Estos tres principios se enfocan en mejorar los resultados tanto de calidad como de productividad del proceso productivo. Veamos uno por uno. Primero, principio de intensificación. El principio de intensificación consiste en disminuir el tiempo de producción con el empleo inmediato de los equipos y de la materia prima, y asimismo, la rápida colocación del producto en el mercado. Ford estaba de acuerdo con la frase Time is money. Tiempo es dinero. Mientras más rápido podamos sacar los productos, mientras más utilicemos los equipos, mientras más intensamente utilicemos todo eso, seremos más eficientes. El segundo principio de Ford, el principio de la economicidad, consiste en reducir al mínimo el volumen de materia prima en transformación. Henry Ford se adelantaba a los conceptos modernos de calidad y eficiencia. El objetivo era mantener la menor cantidad de materiales e insumos en proceso, para así tener menores costos, asociados a mantener en inventario las materias primas. En tiempos modernos, esto se llamaría just-in-time, producción justo a tiempo. ¿Qué es la producción justo a tiempo? Lograr que las materias primas lleguen a la fábrica justo cuando se necesitan, y que los productos al final del proceso salgan exactamente cuando los clientes lo necesitan. Eso implicaría tener inventario cero. El tercer principio, según Henry Ford, es el principio de la productividad. Consiste en aumentar la capacidad de producción del hombre en el mismo periodo, mediante la especialización y la línea de montaje. ¿Qué es lo que hizo Ford con este principio? Ford tomó a un obrero común y lo hizo realizar una sola actividad muchas veces. Lo hizo repetir esa actividad. Al unir al obrero con la repetición de esa actividad, lo convirtió en un experto. Él podía hacer una parte mucho más rápido, y por lo tanto, si producía más y lo hacía mejor, podía ser mejor remunerado. Las fábricas de Ford eran las que pagaban salarios más altos en esos momentos. Vamos a pasar al tema de procesos. El concepto de procesos. La palabra proceso proviene del latín procesus, que significa avance y progreso. Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo relacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos y tareas particulares de valor agregado, con miras a obtener determinados resultados. Si tomamos como ejemplo la realización de un batido de frutas, podríamos decir que el proceso para realizarlo sería tomar la fruta, lavarla, pelarla, picarla, luego colocarla en la licuadora, colocar un poco de agua, un poco de azúcar, encender la licuadora y obtener un batido de frutas. Ese sería un ejemplo de un proceso. Ese batido de frutas tiene... Ese proceso de batido de frutas tiene tres componentes. Los inputs o entradas, el proceso en sí y los outputs o salidas. Los inputs están determinados por lo que se use. Ejemplo, la fruta, el agua, el azúcar. El proceso estaría determinado por las actividades de lavar, picar, colocar en la licuadora. Y los outputs o el output sería el batido de frutas. Para poder entender los procesos, es interesante comprender cuáles son sus características. Primero, la repetitividad del proceso. Los procesos se crean para producir un resultado y repetirlo. Están diseñados para seguir una secuencia lógica y eficiente que deba ser realizada una y otra vez, buscando obtener como consecuencia un producto relativamente igual. Por ejemplo, si yo voy a hacer el batido de frutas, la primera vez utilicé un conjunto de actividades y logré el batido de frutas. Si quiero volver a hacer el batido de frutas, pues tendré que volver a repetir todos los pasos para lograrlo. Esa es una de las características de los procesos. La siguiente característica es la variabilidad del proceso. Cada vez que un proceso se repite, se dan ligeras variaciones en las actividades realizadas, lo que a su vez genera variabilidad en sus resultados. Me explico mejor otra vez con el ejemplo del batido. La primera vez que realizo el batido de frutas va a tener cierto sabor. La segunda vez que lo haga, a pesar de que utilice el mismo proceso y haga las mismas actividades, probablemente el batido no salga exactamente igual. Eso demuestra que los procesos tienen como características la variabilidad. Con respecto a los tipos de procesos, debemos mencionar que todos los procesos en una organización son importantes. Existen dentro de una empresa algunos tipos de procesos que por su impacto en la consecución de los objetivos son importantes. Vamos a mencionar tres tipos de procesos. Los procesos estratégicos, los procesos operativos, los procesos de apoyo. ¿Cuál es más importante? En realidad no existe un proceso o un tipo de proceso más importante que otro debido a que las empresas funcionan como un sistema y una parte hace que la otra funcione. Por lo tanto, no podríamos decir que una es más importante que otra. Empecemos por los procesos operativos. Los procesos operativos son aquellos que representan la esencia de la actividad del negocio. O sea, es el centro de la actividad. En un restaurante, por ejemplo, un proceso operativo sería la preparación de los alimentos. Los procesos operativos impactan directamente sobre la satisfacción del cliente. Por ejemplo, los procesos de producción, los procesos de venta y los procesos de post-venta. Esos serían procesos operativos. Los procesos estratégicos son aquellos que dan dirección al negocio, como por ejemplo la planeación estratégica y el marketing. A pesar de no ser la esencia del negocio, sí guían al negocio hacia cierto lugar. Esos procesos estratégicos están destinados a establecer y controlar las metas de la empresa. Proporcionan directrices, como lo dije anteriormente. Finalmente, están los procesos de apoyo. Como su nombre lo indica, son aquellos que apoyan la buena ejecución de los otros dos tipos de procesos. Como por ejemplo, el proceso de contratación de personal o el proceso de soporte técnico o el proceso de mantenimiento. Que a pesar de no ser la esencia del negocio ni guiar a la empresa, ayudan a que los otros dos funcionen. Solo imagínense una empresa en donde no existe soporte técnico y no existe procesos de mantenimiento para las máquinas. No funcionaría. Finalmente, quiero decirles que los procesos productivos son el motor del nuevo emprendimiento. Hemos comenzado el proceso de crearlos y vamos a lograrlo de cualquier manera. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.